...de ponencias, información y investigación, para que maneje un poquito lo que vamos haciendo un poquito los más mayores, el punto de investigación, y para que tenga aquí una base para después a quien le interese poder dedicarse a ello, a estos conceptos de interés. Y esto es lo que os comentaba, estas son las seis sesiones que van a ver a lo largo de los siguientes meses en cuanto a investigación, y os voy a dar la primera. Como veréis, es una sensibilidad introductoria, os quiero dar unas pinceladas de lo que después se va a dar mayor extensión en las siguientes sesiones, y quiero daros mi visión en cuanto a la investigación, el inicio de la investigación, y después quizás cuatro o cinco ideas de lo que considero más relevante, la investigación, la voz de un artículo científico, y organización quizás de la información que vais consiguiendo a lo largo de vuestra investigación. Este es el idioma que voy a seguir, vamos a hablar un poquito de por qué investigar y quién puede hacerlo, veréis que eso es un poquito variable en función de que se lo pregunten, sobre qué podemos investigar, los conceptos principales de elaboración de un proyecto de investigación y de datos, todos los datos que van recopiendo a lo largo de vuestro proyecto. Lo del necesito de ayuda y financiación son preguntas retóricas, es decir, es una pregunta ya con respuesta, necesitaréis la financiación en general para realizar los cuidados de investigación, y después hablaremos de resultados y inclusión de los estudios de laboral. ¿Por qué investigar? Yo creo que lo principal de todo que tiene que quedaros es que aquellos servicios médicos y quirúrgicos que realizáis investigación, lo que ofrecen es una mejor atención al presidente, porque obliga a tenerse actualizado en medicina. Es cierto que tal vez se avanza el conocimiento y se disfacen nuestra curiosidad, hay gente que lo hace para mejorar su currículum académico y es probable, y aquellos que se dedican para mejorar sus aspiraciones psicológicas, la verdad es que pasan bastante años. La investigación, la verdad, realmente no, no va a ser el motivo principal por el que analicéis la investigación. La verdad es que lo hago para estar en el contexto del día a día como complemento a lo que es más importante y más relevante. Es decir, yo no entiendo las medicinas y investigación, pero tampoco entiendo aquellas personas que solo realizan investigación. Somos médicos, estamos formados para atender al paciente, pero es cierto que hay veces que ha pasado por una pandemia, el colapso del estado que esperas, guardias, el tratamiento que puedes tener en la atención médico-paciente. Es realizar algo diferente a eso en tu día a día te ayuda a ser mejor médico y llevarlo con mayor tranquilidad. ¿Dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer en cualquier hospital. Yo me formé en un hospital clinic y es verdad que es un hospital que está orientado a la investigación, es un hospital que ya desde residente meten el gusanillo de investigar, van a ver ese reencuadro de estrés adicto a programas de investigación, acabar la residencia y ya están con feitos de investigación, por lo tanto son las décadas de cien de residencia. El primer, segundo, tercer año a veces que acaba la residencia van a estar cobrados simplemente por investigar y dado a una investigación que normalmente acaba con una tesis doctoral. En el servicio que va a dar seguro es cierto que no es un sistema sanitario que esté diseñado y facilite la investigación, es una atención médica. Y como veis, las personas que he investigado pues le dedicamos horas a mayores para poder tirarla adelante. Pero lo podéis decir tanto en un hospital que está característica como en el sistema. ¿Y sobre qué podemos investigar? Tenemos dos opciones, investigación básica e investigación clínica. Para los que hacen investigación básica, la investigación clínica pues la consideran a veces una investigación de segunda y eso no es cierto. Cualquier investigación ya sea básica o ya sea clínica, que esté bien hecha, que esté hecha por personas formadas, que sigan los protocolos, que lo hagan sobre temas innovadores, pues no investigan solo investigaciones que tienen personalidad, que tienen una entidad y se puede realizar perfectamente. La investigación clínica es una investigación necesaria y son las que van a responder a las preguntas que habitualmente nos van haciendo en nuestra práctica clínica diaria. ¿Y dónde vienen estas ideas de investigación? Pues, por ejemplo, cuando vosotros revisáis un artículo médico en el que os revisáis un poquito un tema, fijaos que si leís algo que es relativamente reciente, al final de esa revisión del tema, al final de esa revisión del tema, pues os dicen los campos de investigación pendientes al respecto. Por ejemplo, en las reuniones científicas, en las que simplemente en una reunión de personas que están formadas en el mismo campo, surgen a veces estas tormentas de investigación de artículos científicos de la adolescencia, es decir, de los estudios estudiantes, muchos trabajos que hacen de la persona a cabo de artículos científicos. Es importante también tener en cuenta que cuando llegues a la investigación, quizás no a nivel del presidente, pero un poquito cuando acabe la residencia, dedicarse quizás a campos grandes, campos de enfermedades donde la investigación está muy avanzada, que es un poquito difícil a veces meter a la cabeza. Y a veces es importante el tener conceptos de expertos en campos pequeños, quizás enfermedades más carentes de investigación. Pero lo más importante es lo que os pongo aquí en Anita, que es formar parte de un equipo, empezar a investigar. Cuando eres joven, tú solo, es prácticamente imposible. Tienes que pegaros a alguien que ya tenga cierta experiencia en investigación, y para vosotros, que sois una generación anterior, una generación anterior a la mía, el mantenerse actualizado a veces que le resulta más sencillo. Pensad que la actualización, el mantenerse actualizado en cuanto al conocimiento científico, cada vez se rica más a través de blogs y redes sociales, que estáis mucho más habituados. Y algo de lo que estoy hablando, por ejemplo, el viernes, que estuve en Madrid con unos compañeros, hablaba de la inteligencia artificial a la hora de mantenerse informado. Por ejemplo, tenéis que tener la idea de que la cantidad de información científica que tenemos actualmente es muy alta. Intentrar mantenerse actualizado y intentar leer todos los papers que vas viendo que pueden ser interesantes para todo día a día, es casi mentira, es prácticamente inabarcable. Entonces hablaban de un programa de inteligencia artificial, que lo que se llamaba Mira, que lo que hacías era subirle a ese programa de inteligencia artificial, unos cuantos PDF, los 10 o 15 que tuvieras por leer, y dices, mira, hazme un resumen de 500 palabras de cada uno de estos artículos científicos. Y fijaos que eso me parece una tontería lo de la cantidad de trabajo que nos quita y realmente puedes centrar nuestra atención en los artículos de los temas de interés. Porque pensad que aquellos que no están bien formados, aquellos que no tienen esa base de información sobre el tema que quieren investigar, pues no la van a utilizar de forma correcta. Yo esto os enseño lo que hago yo. A ver, yo, esto es un poquito más antiguo, que son las que en este momento, que hice la diapositiva, pues tenía activada 4 alertas de información, ¿no? Evita a asociar a la ruta, roma a la dirección de espuma y hepática, un registro de densidad, y en general patología intestinal pulmonar, que es lo que yo le dedico y a lo que yo hago algo de investigación. Y esto lo que hace es mandarte al correo electrónico de forma semanal a aquellos artículos que han sido publicados y que están relacionados con las demás diámonas, con las palabras clave que tú les has puesto. Entonces, es muy importante que tengáis este concepto gratuito, una vez que estáis en el PUNNET, el poder activar las alertas y vibraciones. Pensad que PUNNET simplemente es un escalón más en la cantidad de buscadores de evidencia científica que tenemos, pensad que tenemos dos grupos, no unos que te buscan la evidencia científica de forma no filtrada, te dan los artículos limpios, ¿no? Podemos decir. Luego pensad que tenemos otras, como 6, ¿no? Por ejemplo, la librería de trade, ¿no? De revisión de metaanálisis, donde ya esa información que te ofrecen es información ya filtrada, ya evaluada, por ejemplo, con algo que es los metaanálisis. Pensad que uno, pues te va a dedicar más tiempo, más trabajo, ¿no? Pero es cierto que no se te va a escapar. Bueno, hay más evidencia aquí. Te va a facilitar la revisión de un tema que os interese, pero es cierto que quizás la evidencia científica, pues, puede ser que sea menor, porque os dejaréis seguro a lo que os interese. Después, habéis buscado las informaciones, os han llegado las 5 o 20 letras científicas de artículos que os interesen, ¿qué hacéis con él? Yo me acuerdo a mí, entré en Barcelona al despacho de quien era nuestro, que hacía la investigación, dirigía el grupo de investigación donde no estaba, en su despacho lo que había eran pilas y pilas de artículos en PDF, y lo veía como normal. Pero yo pensaba que, pues, a las personas, cuando se ponga a escribir el artículo, ¿cómo gusta la información? ¿Cómo la línea que no ha ganado? Hoy en día, porque lo tenemos mucho más fácil, yo en Mac utilizo un programa, que se llama Papers, en Windows la versión equivalente sería Google en Mac, ¿no? Lo que te hace es gestionar esta información que tú vas a obtener. Tú creas una serie de carpetas de intereses, aquí, por ejemplo, estábamos contigo en un libro, pues, a él lo hacía, le iba guardando aquí, o biopsia, pero aquí es un tema de las mismas conversadas de la persina. Tú vas guardando todo un campo. Eso te permite tenerlo bien organizado, y después, a lo mejor, de esos 3, 4 años, cuando te lo haces una revisión, no tienes que volver a la mesa desde cero, para esos tareas que tienes en una pila encima de la mesa, sino que ya te permite tener cierto trabajo realizado previamente. Pensar que tenemos aquí los plugins, ¿no? Es decir, una vez que tú entras en el PubMed, ya directamente sobre ese artículo científico se te abre la carta de que quieres guardarlo, descarga el PDF de forma automática, por ejemplo, de la red del hospital, o tener aquí algo que, bueno, desde la web, desde la red wifi del hospital no te permite, que es el Google, pero bueno, ese Google que nos permite poder descargar el tipo que no es cuando estamos escritos. Yo creo que es pirata, pero tienes que conocerlo, que es absolutamente desagradable. Después de este programa, por bueno, te lo dejo todo bien ordenadito, tenéis aquí las carpetas que creas, los artículos que has descargado respecto a ese tema, te permite hacer una previsualización, te permite, bueno, tomar notas de cada uno de los artículos, afectuos de que conoces lo que utilices, incluso te da valores, como aquí estas gráficas y las clicas que son aquellos artículos que están relacionados con este propio. Y después también te permite hacer algo muy importante, que es la gestión bibliográfica relacionada con el Word. Es decir, si tú abres un Word, escribes un artículo científico y quieres meter las referencias bibliográficas, igualmente tú escribías un listado, lo compilabas todo, lo ponías, tenías que cambiar una frase, tenías que cambiar una artística bibliográfica, esto lo hacía de forma automáticamente. En cuanto a vetos de investigación, y recordad, cuadernos, y de datos, que son estas siglas, pensar en que aquellos vetos de investigación, cuando los elaboráis, todo empieza siempre con una buena pregunta. Y la buena pregunta la realizaréis si tenéis una formación adecuada y habéis estado autorizados por los puntos que habíamos comentado previamente. No basta, como se lo tenéis buscando, sino que hay que hacerla de forma correcta para que después podáis encontrar el mejor diseño posible del proyecto de investigación para poder contestarla. Pensad que un buen tema de investigación tiene que ser factible, es decir, el personal, las herramientas, el presupuesto, el tiempo, los objetivos, sean adecuados a lo que tú puedes asumir. Es decir, no podemos hacer un tema de investigación que nosotros no podamos destacar. Tiene que ser interesante, tiene que ser novedoso. Novedoso no quiere decir que nunca se haya hecho. O sea, que la evidencia científica va mejorando poco a poco y es posible que hagas un proyecto de investigación similar a otras que he estado previamente, pero, pues, en la metodología del otro artículo científico publicado que habéis pedido, pues, no hay competencia adecuada o que vosotros podéis conseguir un número de pacientes mejor o mayor, lo cual la evidencia que vais a aportar va a ser mayor. Tiene que ser ético y tiene que ser pertinente, tiene que tener repercusión. Y esto es una forma sencilla para saber si vuestra propia investigación o cualquier otra cosa que leáis tiene repercusión, es contestar la palabra y qué manera habéis leído, por ejemplo, el artículo científico y qué aporta esto respecto a la evidencia que yo había leído previamente. Y es que hacer un proyecto de investigación no es que ya era una serie de ruletas, tenemos el tratamiento, factor de exposición, asociado, resultado, todo tiene que estar bien planificado. Porque pensar que desde el principio que tú elaboras en tu investigación haces la pregunta adecuada, miras después qué tipo de diseño de investigación tienes que hacer, lo que estás haciendo es facilitar el trabajo posterior de análisis de resultados y describirlo científico. Por una vez que tienes todo hecho y todo recogido, intentar cambiarlo es complicado y te va a llevar mucho, mucho tiempo. El tipo de preguntas que podemos hacer son diferentes. Podemos tener preguntas difíciles de actividad donde lo que valoramos es la asociación, por ejemplo, de la exposición a una exposición ambiental, por ejemplo, y una variable de resultados clínicos se mueren o no. Estudios de evaluación pronóstica miran la asociación entre la presencia de un factor exposicional en la evolución clínica de los pacientes y modelos períticos. Analizan una combinación de factores para predecir si la evolución clínica de estos pacientes va a ser favorable o no. Y tienes que pensar que cuando hablamos de revisar la pregunta de forma adecuada, quiere decir eso. Hay diferentes tipos de metodología, pero la que es más habitual, la que está más extendida, es la metodología PECO o PICO, donde cada una de las siglas forma parte de cada uno de los componentes que tiene que haber en esa pregunta. Por ejemplo, si yo quiero mirar cuáles son los factores asociados a la corrección en la fibrosis pulmonar a la hepática, la P sería los pacientes, el objetivo de estudio, el factor de riesgo o de exposición contra qué lo comparamos y los otros. al final, para ver si realmente existe esa asociación o no. Y luego tenemos otra variable, que sea la variable de tiempo en aquellos estudios que lo requieran. Por ejemplo, los pacientes, aquellos pacientes que estén expuestos al factor que queríamos relacionar con la progresión, comparados con aquellos pacientes que no estén expuestos, y luego con progresión, por ejemplo, definiremos la progresión justo antes de empezar el estudio. La progresión es la caída, por ejemplo, de la función pulmonar o evolución radiológica o muerte del paciente al cabo de un año. Sí que es cierto que hay otros estudios, por ejemplo, los de prevalencia, que no vais a necesitar, por ejemplo, definir el factor de exposición y el factor de control. lo simplemente quiero relacionar a lo largo del tiempo sobre una serie de pacientes, con lo cual realizar esa pregunta es mucho más sencilla. Y una vez que tenéis esta pregunta bien realizada, os tenéis que ver qué tipo de diseño de estudio vais a necesitar para poder contestarlo. Y una vez que tenéis el diseño de estudio tenéis que ir pensando qué modelo de análisis estadístico vais a necesitar para poder contestar las preguntas que os surjan de la investigación. pensad que acabaréis de empezar o desempezar el análisis estadístico tenéis a Andrés a Andrés es fantástico pero lo veréis os va a ayudar muchísimo os puede ayudar muchísimo con lo cual siempre hablar con él antes de empezar un proyecto de investigación. Esto lo ampliaré en las siguientes secciones pero recordad por ejemplo que si hablamos de diseño de investigación no es tan complicado el ver que después no lo vas a necesitar. Y hay un artículo publicado en el enlace en 2002 que si queréis podéis ver es esta referencia donde os resumen muy bien y os explican cada uno de los tipos de diseño. Entonces tenéis que ver que si el estudio experimental se crea en el mensaje clínico si la asignación es aleatoria si no es autorizado si no es observacional si existe grupo de comparación se trata de un estudio analítico y en función de la temporalidad que relaciona la exposición y el resultado puede ser de corte en el caso psicológico y controles transversal y si no existe comparación simplemente se trata de un estudio descriptivo. Y fijaos que la elaboración de investigación es elaborar un documento es decir es elaborar una serie de cosas donde tú expliques de forma detallada qué es lo que quieres hacer cómo quieres hacerlo y cómo vas a distribuir tu tiempo y tus medios para poder llevarlo a cabo. Hablaba hace un tiempo con un director de investigación de un hospital bastante grande y me comentaba que a veces algunas personas de la serie donde habían un papel mal escrito con cuatro días eso no sucede investigación. Tienes que presentar de la siguiente manera. Este es el resumen de la memoria científica de los que están muy escritos a la sociedad española de la tecnología de la tecnología de la tecnología y quieren optar por una beca de investigación y aquí hay hacemos un resumen antes de estar doctor del tema biografía hipótesis objetivos explicar los mesos las limitaciones calidad de trabajo es decir hay un trabajo importante a la hora de escribir un proyecto de investigación tres ideas importantes que les voy a dar respecto al proyecto de investigación el resumen esa es la parte más importante quien evalúa las becas los proyectos de investigación lo primero que hacen va a ser va a ser ver el resumen y mirar que lo envíes tenemos un artículo es decir los autores nos van ocultos que sabes que lo envíen es importante que esto esté bien hecho que sea de la extensión que os piden en las normativas de elaboración de investigación porque va a ser lo primero que vea después los precedentes una hoja hoja y media no más explicáis dónde parte el conocimiento científico y por qué va a ser necesario ampliarlo con la idea con la hipótesis objetivo que vais a poner en vuestro proyecto de investigación no hace falta escribir tres obras o cuatro obras simplemente una pequeña revisión de lo que se ve hasta el momento hipótesis es decir hace referencia a las respuestas esperadas a las posibles preguntas de investigación por ejemplo en eso de los factores de exposición de protección de la hipótesis podría ser que la exposición a lo largo del tabaco contribuye a la evolución entre pacientes con las hipótesis y los objetivos también a las hipótesis investigar si el tabaco al lado de la evolución de los pacientes con las hipótesis contribuye a la madurez profesional En cuanto a la metodología, si el resumo es lo más importante, la metodología es lo segundo. Es lo que va a decir a quién evaluar su tipo de investigación, si ese tipo de investigación es guiado o no. A través del diseño, a través de la muestra de estudio, explicaréis qué pacientes van a incluir y cuáles vais a descubrir, haréis el cálculo del tamaño muestra para ver si la n que tenéis de pacientes es suficiente o no, explicaréis lo de y cuándo lo vais a hacer, explicaréis qué variantes vais a recoger, cómo lo vais a recoger, después lo último que explicaréis será el análisis de resultados, qué métodos estadísticos vais a aplicar, son las primeras recogidas, para poder decir si lo que habéis encontrado, si la repercusión no, o si es extrapolable a la población general. Una tabla que a mí me daba miedo siempre durante la residencia, durante la carrera, que es esta, el análisis estadístico, simplemente, saber que hoy, con todos los culturales del YouTube, con todas las cosas que hay de internet, cuando hacéis un análisis estadístico, pues, aparte, tengamos el estadístico aquí en el hospital, pues, es mucho más sencillo, no tengáis que experimentar con el programa estadístico, es una encuesta, va a ser datos recogida. Después continuamos con el programa de investigación, explicáis qué equipo disponéis, qué infraestructura, qué funciones realiza cada persona, qué experiencia tiene cada uno. Hablaréis del plan de trabajo del cronograma, es decir, es una vez que investigáis, ya va a tres años, y os tenéis explicado perfectamente cómo va a distribuirse el tiempo, hablaréis de los aspectos éticos, es fundamental, lo que pasa, lo que ocurre el fake, qué limitaciones podéis tener, es decir, cómo puede ser que os afecte a las, cómo nos aplicarían las limitaciones, las limitaciones deben ser, qué problemas os podéis encontrar a la hora de la investigación de realizarlo, y cómo incluso podéis solventar eso, y después, pues, el presupuesto que necesitaréis para avisarlo, el personal, el material inventariable, es, por ejemplo, el que se nos explica, el material inventariable, el genocidio de activos, o otros. El cronograma lo podéis explicar en forma de texto, o lo podéis hacer en un gráfico, que es mucho más visual, o pensar que un revisor de investigación está recibiendo 10, 15 proyectos de investigación, tenéis que tomar la atención, ¿no? La forma de llamar la atención, y que se están haciendo las cosas, es el hacer lo más visual posible. Y pasamos al problema de recopiar datos, el problema de recopiar datos es replicados por una serie de conceptos, o sea, que si lo que estáis recogiendo son valores de pacientes, tiene que ser anónimo, ¿vale? Es decir, nunca puede haber información en secuencia de recopiar datos que vinculen la información que habéis recogido con la información personal del paciente, tiene que ser lo más simple posible, o sea, lo que os lo he puesto dos veces, sinplicidad, porque si vos dos laboreis recopiar datos para vosotros mismos, vosotros sabéis lo mismo, pero pensar que muchas veces se ha llevado por el cuaderno de recopiar datos para proyectos multicéntricos, y esperáis que pacientes, compañeros vuestros, metan datos, y cuanto más complejos lo hagas, menos os van a seguir, menos os van a ayudar. Después, pensad una cosa, y eso tenéis que hablarlo siempre con el estadístico, o quien nos vaya a hacer la estadística, sino la que vosotros, es decir, la codificación de las variables que metáis en ese cuaderno recogida de datos, siempre la tenéis que hacer en función del programa que va a definir la codificación, es decir, por ejemplo, en el SPSS o en el MEDCAL, que son los que utilizo yo, el CEDE, es decir, no, el UNU, es decir, sí, siempre tiene que ser de la misma manera, aunque el SPSS repite que digas cómo vas a rellenar los campos vacíos, yo lo tengo como menos de 99, es decir, hacerlo todo antes de empezar la recogida de datos, porque va a facilitar el trabajo posterior, y es por eso que nunca tenéis que dejar campos de valores abiertos, es decir, si tú coges un cuaderno recogida de datos, y dejas que metan, por ejemplo, autoinmunidad, en vez de poner ANA como 160, sí o no, sí ANA 160, pero es que después, en la siguiente semana, le salió negativo, tú eso después, cuando lo analizas, como un índice a base de datos para realizar una enfermedad. Nunca metan más variantes de las mismas que hicieron en tu estudio, pensan en los siguientes estudios, eso es un error, si tienes que hacer estudios derivados del tiempo que habéis hecho, pues ya lo habéis hecho en el ANA, y de esa manera, por lo que consigues minimizar, que haya pérdidas y las variantes que estén recogiendo. Esto también, este es uno de los CRDs de uno de los proyectos que hice dentro de la sociedad española, veis que tienes aquí el código de pacientes, tenéis aquí, por ejemplo, ves, ULA 1, 2, 3, 4, 5, aquí no hay la información de los pacientes, aquí tenemos EXO 0 o 1 indefinido, como hombre o mujer, que ya lo tienes definido, y todo lo demás está puesto de la misma manera. Fijaos que en la otra pestaña que aparece en el EXTEN, en el EXTEN lo que tenía puesto era la codificación, es decir, para aquellas personas que financiaban los datos, supieran cómo tenía que codificar, y que después a mí, cuando me llegaran todos los pacientes recogidos, pues me llevara el menor tiempo posible, el poder limpiar esa base para que pudiera yo después realizar ese estadístico de la mejor forma posible. Pensad que es para llegar un poquito desfusado, ahora tenemos otras posibilidades, que es esto, que es el Redcamp, es cierto que no lo puede utilizar cualquiera, porque es decir, es cierta información, pero estos son CRDs electrónicos que están online, que elaboran las variadas que están registradas de datos, y a través del correo electrónico, tú mandas la invitación a la persona que quieras que participe en ese estudio y ya tiene acceso, con lo cual el EXTEN, pues cada vez va a caer en los ingresos. En cuanto a si necesita ayuda de financiación, sí, cualquier persona que quise la investigación necesita ayuda, es decir, necesita participar de grupos de investigación donde ya tengan cierta bienfiedad, nos puedan ayudar, nos puedan aconsejar, nos puedan producir el proyecto, nos puedan aconsejar en cuanto al diseño y después elaborar el artículo, la presentación, el importe de lo que surta, de lo que hayan realizado. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad Española, dentro del Grupo Emergente, que debería ser lo que siempre acaba de buscar la residencia en neumología y se indican a patrón de investigación, pues se meten en ese grupo y les facilitamos una serie de proyectos de investigación donde pueden participar y ponemos así, por ejemplo, el protocolo de investigación, el CRD o la aprobación del CEI para que la pasen en su propio centro y puedan participar prácticamente sin preguntarnos en cuanto al proyecto de investigación y puedan empezar. En cuanto a enero, siempre hace falta. Es cierto que para los proyectos de investigación que harían vosotros, no, es decir, no está conectado a eso, pero más adelante, por simple que penséis que es el proyecto, aunque sea un proyecto descriptivo, es importante si podéis conseguir financiación para muchas de las revistas que queréis publicar, que antes era gratuita, son revistas de pagos, pagos de 1.500, 1.000 y 3.000 euros, publicar siempre en el marco científico y no estoy hablando de la revista. Y recordad que no solo tiene las sociedades científicas, pero no hay que participar en el consejo de financiación, es cierto que podemos identificar locales, nacionales, pero hay empresas privadas, hay fundaciones, hay convocatorias, la industria farmacéutica también tiene parte de su presupuesto destinado a financiar proyectos de investigación y no es lo que se escoja rara, la que se explica, la que se explica, la que se manipula los resultados. La verdad es que en ese aspecto es todo bastante transparente. Para que veáis la relevancia de lo que se puntúa en un reto de investigación, cuando tú participas en una beca, este es el esquema que seguimos los que revisamos becas de investigación cuando nos envían y de la fija hospital. Puntuamos de 1 a 10 cada uno de los 7 meses. La experiencia del equipo, que es original o no, acordaba, decía, ¿no? ¿Y qué? Es muy importante contestar a esa pregunta. El interés del proyecto, la metodología, que se ha quedado los segundos más importantes, es decir, si es viable o no. La viabilidad del proyecto, que hay de parte del presupuesto, si realmente le damos el dinero a esa persona, la va a aprovechar, el proyecto puede estar muy bien, pero si yo le doy 6.000, 12.000, 18.000 euros, y la persona no va a ser capaz, por el equipo que tenga, por el equipo que disponga, por lo que sea de llevarlo adelante, pues no merece la pena invertir ese dinero en ese proyecto. Y fijaos, los proyectos multicénticos están desarrollados, multidisciplinarios, es decir, que intervengan varias especialidades, o que sea el proyecto transgresal o abierto, en este caso, pues aquí lo que hacía, que fueran diferentes áreas de investigación dentro de la propia sociedad científica, en la que no la hagan. Es decir, estas cosas tienen que tenerla en el puente, tenemos que desarrollar el proyecto, si no tenéis que venderlo, o en un futuro, pues tendréis que pedir financiación. En cuanto a ese resultado de nuestro estudio, es decir, ha sido el resultado, pues es evidente, que como habéis visto, la base de Excel con CRD, o lo que habéis visto en el caso, es una información popular muy extensa, y os va a permitir el presentarlo de forma resumida, tener esos datos, pues, de forma bien concisa, y además tenéis que valorar si esos datos, esos resultados que habéis visto, pues son frutos del azar, o bien realmente son datos que lo que podéis extrapolar a la traducción. Y esto es lo que tenemos que evitar. Cuando vayáis a ver Andrés, si lo habéis conectado, es decir, cuando vosotros os habéis encontrado, habéis hecho vuestra cualquier recogida de datos, es decir, habéis visto que he recogido estos extra variables, esto se hace para, precisamente, una vez que tienes recogido todo, evitar eso, ¿no? Es decir, que él pueda directamente lo comercializar la base, no tener que volver a mirar cada una de las variables y volver a redefinirla de forma correcta, sino que el estadístico pueda hacer su trabajo, que es el estadístico, que tiene tiempo para vosotros, pues, dos días, en eso. Después, la discusión de vuestros resultados, de vuestros datos de la colección de investigación, de vuestros postes, de comunicación en el Congreso, o bien de artículos científicos. La relación de artículos científicos, pensad que es más compleja, es lógico, es un poco más largo, pero cuando tenéis que preparar la relación de artículos científicos, tiene que empezar ya desde que estás diseñando la colección de investigación. Es decir, en el momento en que ya estás, antes de empezar la recogida de datos, estáis buscando bibliografías, lo tenéis actualizados, como estáis comentando anteriormente. Incluso ya podéis tener en mente cómo queréis presentar los resultados en artículos científicos y tener ya preparados unos cuadros de variables para que después la recogida de datos no sea lo más sencilla posible. Durante la investigación, pues, anotamos los resultados, por supuesto, pero es importante ir actualizando la bibliografía. Desde que se hace el proyecto de investigación, más recogido los resultados, hasta que lo publicamos. Puede pasar unos tres años en función del tipo de proyecto, y en tres años, dependiendo de la temática, la bibliografía que puede tener al respecto, es muy grande. Y después de la investigación, cuando aprendes un artículo científico, lo primero que tenéis que mirar es dónde lo voy a mirar, dónde puede ser aceptada, revisar las características de las revistas, ver dónde puede encajar un poco nuestro artículo, a ver, nos vamos a ayudar a la persona que realice la investigación con vosotros, realizar un esquema del artículo, ver cómo lo vamos a escribir, cómo lo vamos a realizar, y sobre todo lo más importante es centrarse la discusión, porque es la parte más importante del artículo científico, la parte de introducción prácticamente quizás la que es hecha en el momento en que estés haciendo el proyecto de investigación, los materiales y métodos, los que tenéis ya escritos como hacéis en la investigación, los resultados vienen a ser bastante cortos, porque al fin y al cabo, casi todo lo acabas con una carta de figuras, es un forma de tabla, y lo que realmente te va a dar calidad y va a decidir si ese artículo que habéis realizado es relevante o no, es la discusión. Recordad, cuando nos envíen artículos a revisar a los revisores, yo veo que hay algunas cosas que son muy importantes, pensar que la redacción en un artículo científico tiene que ser sencilla y clara, un artículo científico no es un cómodo subliterario, no hay que ver las escrituras, tienen que ser párrafos bien estructurados, la discusión, el aumento y la intención. Por Dios, hay ciertas edades ya que no tuvimos que hablar de la fotografía gramática, pero tenéis que ver entonces qué cosas llevan a las revisiones, tenéis que evitar frases largas, tienen que ser sencilla, cosas básicas como noticias, más pasivas, ¿no? Una vez que lo tenéis escrito, tenéis que leerlo y eliminar aquello que os pueda parecer que es innecesario, puedes decir con diez palabras tres con veinte, o por ejemplo, pues no utilicéis expresiones como a nivel de que lo utilizamos en medicina, a nivel de es a nivel de marca, por decir, por ejemplo, a nivel de, el óvulo superior derecho del pulmón, pues el óvulo superior derecho del pulmón, estas cosas son importantes. Cuando elaboreces el artículo científico, el título es muy relevante, pensad que el artículo va a un editor, el editor mira si es importante o cómo publicar ese artículo en su revista, y eso va a entender en función de si considera que ese artículo va a recibir citaciones o no, es decir, pensad que el artista os explicará que lo que era en la última sesión, la sesión seis de este programa de formación se basa en el impact factor, el impact factor se basa en citaciones, es decir, tu artículo lo van a publicar en una revista si consideran que va a ser citado o no. Por lo tanto, es importante que después de la carta de presentación que tú envías en el artículo científico al editor, le expliques por qué debe ser publicado. Este artículo debe ser publicado porque es el primer artículo que demuestra, pues eso lo tienes que poner bien en el clano. Es importante que recordéis que existe material supremo-dactario, si no os entra todo en el número de palabras que podéis mandar a la revista, pues podéis mandarlo en materia suplementaria que hay resultados que se envían más secundarios y, bueno, tiene que ser accesible la base de datos del CRD y tenéis que ponerlo por internet para que sea accesible para el sí por parte de los estadísticos de la parte de la revista si no es que sea necesario. Me centro a discusión porque, como os comentaba, para mí es la parte más importante del artículo científico y la discusión siempre sigue en la misma estructura. Eso no cambia. Es decir, hacéis un primer párrafo donde habéis la exposición de los resultados principales, después el resto de los resultados lo explicáis, veis el aporte científico y lo comparáis con la violencia científica previa. Tenéis que poner siempre igual que lo ponéis en la relación de violencia-destrucción a las limitaciones del estudio y después acabaré diciendo qué preguntas quedan sin responder, qué aporta tu artículo y cómo queda entonces la violencia científica y qué consideráis que lo hacéis a continuación y con una conclusión. Es decir, hay que estar vinculadas a las hipótesis y a los objetivos que habéis explicado en el proyecto de investigación. Ya estamos acabando para los que estén un poquito cansados. Lo que es importante, en la presentación de resultados lo que puedo es poner en la imagen de la boca que es la escrita. Tienen que estar ordenados y no tenemos que duplicar. Si tenéis que poner la imagen entonces tenéis que volverla a poner en el texto y insisto, recuerda que existe material suplementario si veis que el párrafo de resultados es muy extenso y para acabar ya esta última diapositiva yo creo que es muy importante y nadie habla de ello que son los aspectos importantes en el texto. Yo creo que lo más importante es el momento de vida de cada uno. Es decir, ahora yo sé que durante la residencia es un poquito complicado que hay situaciones que hay que estar cansados pero lo que a vosotros parece complicado es que es el mejor momento que a vosotros en la medida que pasa aquí con la vida se complica. Es decir, los hijos que hay que estar para los años. Ahora es un buen momento para quien le guste la investigación poder empezar a dedicarle tiempo. Yo creo que tendréis gente en el hospital que os puede ayudar, os puede aconsejar. Tenéis un servicio de estadística en el hospital más potente. Ya sabéis que Andrés y si no lo sabéis lo digo yo es una persona muy accesible y muy buen estadístico y muy buen estadístico con lo cual aprovecharlo. Si tenéis que acercaros y estudiar a mayores pues pensad que para la investigación en inglés y la estadística es esencial. La estadística en el sitio pues parece un rollo. Una vez que tú realmente estás en un insucio consultado y ves que tu trabajo lo que se te pasa por la carrera es que realmente la estadística acaba siendo interesante y lo que hacía que sea amigo del bibliotecario y del estadístico que a mí te puede ayudar a filtrar la desinformación que tenemos y a hablar con Andrés y cómo tengas con el equipo. Muchas gracias. Pensad que esta vez es una introductoria que es mucha información simplemente es haceros ver lo que después con más calma explicaré en las siguientes sesiones. Es un programa que el doctor puso y lo laburó y con ganas de que os estén ganas porque sea el individuo de investigar poner unas bases para poder hacer todo de forma correcta que no perdáis el tiempo es decir que no vayáis recogiendo variables y haciendo trabajos que después nos traigan un tipo de frutos con lo cual simplemente animaros si tenéis dudas igualmente en la situación que no se puede ayudar o en la situación que son en los hospitales y en la situación que no se puede ayudar pues estamos en el cerebro que os podéis contactar con nosotros sombra que no se puede ayudar para poderar con nosotros con nosotros con nosotros que no se puede ayudar